¡A la Madrid! ¡A la Madrid! ¡A la Madrid! ¡Amor de estrellas donde crecí! ¡A la Madrid! Amigo de la peña madridista de Oloz, es un enorme placer poder dirigirme a vuestra peña. Nos encantaría estar allí con vosotros participando en vuestro aniversario, pero es imposible, es imposible porque tenemos muchas bajas en el departamento, ya hay compromisos adquiridos de hace tiempo y no podemos visitarlos, pero yo me comprometo personalmente, ya que no tenemos representantes de la Real Madrid, me comprometo ahí cuando vosotros podáis acompañaros, acercaros un poquito más al club, y bueno, cumplid con nuestra obligación, que es estar cerca de vosotros. Sabéis que es un placer enorme poder dirigirme a la peña. Miguel, como presidente, hace unos años estuve con vosotros en vuestro aniversario, tengo unos recuerdos gratísimos, enormes, los paséis muy bien, os tengo que dar las gracias por el trato que siempre me disteis, y bueno, suena a pena no estar, pero muchísima ilusión con volver a veros y daros un fuerte abrazo. Abrazo. Amigo. Amigo. Quiero felicitaros desde el Real Madrid por esos cuatro años que cumplí y que no habrán sido nada fácil, no para vuestra peña, sino para la vida en general, por las circunstancias y, sobre todo, también porque las peñas no solamente a vosotros nos han pasado mal. Han habido momentos muy buenos, han habido momentos malos, pero ahí estáis otro año más celebrando vuestro aniversario. Así que a ti Miguel como presidente, a tu directiva y a todos los que componéis La Peña, daros las gracias y la enhorabuena porque seguí manteniendo La Peña viva y eso es lo importante. Que sigáis con la ilusión, con la fuerza y con la motivación como si fuera el primer día de la Fundación. Y daros un abrazo muy fuerte a toda la familia madridista, desear que paséis un día enorme, un día feliz viviendo el madridismo. Hemos conseguido títulos que nadie imaginábamos, La Catorce Orejona, no os preocupéis que ya estamos pensando en Las Niñas Bonitas. El año que viene iremos a por la décima quinta. La Catorce Orejona, no os preocupéis que ya estamos pensando en Las Niñas Bonitas. Creo que va también Tomás Guás. Tomás, a ti y a tus acompañantes, daros un fuerte abrazo y que disfrutéis también del madridismo. Porque tú también eres un madridista de corazón. Y simplemente agradecer la fidelidad que habéis demostrado durante tanto tiempo en estos cuatro años como Peña y como madridista. Y que algunos de vosotros no sois madridistas desde hace cuatro años, sino desde hace muchísimo tiempo. Entonces, gracias porque habéis, con vuestro esfuerzo, con vuestro trabajo y vuestra dedicación, habéis aportado muchísimo a nuestra institución. Las Peñas, hacéis día a día grande a nuestro club. Y estos títulos que se consiguen no son solamente de los jugadores, que son realmente los protagonistas. Vosotros también tenéis muchísima culpa de esos títulos que se consiguen. Siempre se ha dicho que sois el jugador número 12. Bueno, yo os tengo que decir que el día del Manchester City lo vi, lo presencié, lo viví. Y no sois el jugador número 11, sois el jugador número uno. Así que, con esa fuerza que transmití desde la grada y que yo lo he vivido, los jugadores nos agrandamos. Y ese es el motivo por qué se pueden hacer gestas como se hizo, no iba a decir City, sino como se ha hecho esta Copa de Europa. Y ese es el motivo por qué se puede hacer gestas como se hizo, no iba a decir City, sino como se hizo, no iba a decir City, sino como se hizo, no iba a decir City, sino como se hizo. Deciros que sois muy importante para el Real Madrid, que sigáis como os he comentado por la discusión y que desde luego no perdáis nunca esa motivación que tenéis. Deseo que paséis un día muy feliz, estupendo, que disfrutéis del Real Madrid, de vuestro madridismo, de los sentimientos y de esos títulos que no son nada fácil conseguir. Y que el Real Madrid parece que sea fácil a la Copa de Europa, pero hay muchísimos clubes que sufren, que sudan, sangre, para no conseguirlo, y de hecho, no los dos siguen. Lo dicho, Miguel, y para todos, un abrazo muy fuerte y a la Madrid. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!